Dinolego Original reportándome en un nuevo video review Y esta vez les traigo un nuevo Marvel Legends, Infinite Series Build a Figure Collection, Absorbing Man Superior Foes of Spider-Man O algo así como enemigos superiores de Spider-Man o algo así Aquí está la escarabaja Y bueno, es la figura de la escarabaja Y Spirit Demon Aquí está esta foto, es genial Aquí podemos ver Marvel's Spirit Demon y Marvel's Beetle Ahí arribita Y la biografía dice Obsesionados con la gloria personal Estos son tiros superpoderosos Luchan por cualquier equipo que los haga salir adelante No, bueno No conozco la historia Ay, las cosas Perdón Las figuras de la coleccionar Perdón, no conozco a este personaje Y ya está más o menos Pero las figuras de la coleccionar son estos de aquí Y aquí está la escarabaja Vamos a revisarla Y qué tal es ¡Bum! Listo, aquí está la figura Tiene la pierna derecha De la Absorbing Man O sea que ya casi está completa Nada más falta el torso y la otra pierna Y esta es la escarabaja El escarabajo Vamos a decir escarabajo No sé No sé Está bien la figura No está No está nada mal Los colores están buenos El diseño Sí me gusta El diseño del traje Pero pues Ok Y esta vez sí Esta vez no cometeré El mismo error Ya que esta vez ya vienen armadas Las alas Son las mismas alas que vienen con Wasp Pero A excepción de que aquí sí vienen armadas Y en el de Wasp no Eh Me disculpo Perdónenme por mis meses Y se ponen aquí Ahí está Al igual que las de Wasp Yo pensaba que nada más se podían poner una Pero me di cuenta de que se pueden poner Se tienen que poner las dos al mismo tiempo Para así ya hacerla ver Pues aquí muy chida Y pues esta es la figura Es este Está muy bien hecho el molde Como podemos ver este Su antifaz Pues es Todo genial Este aquí Esta parte del De la De la De las faldas No sé Del traje Así de acá abajo Pues contiene todo Eh Aunque pues tiene el color Las letras blancas De Del diseño Pero bueno Ya que Este Tiene estas manos Creo que son las mismas que usa con Wasp Creo No estoy segura Bueno Ya menos esta Esta no estoy segura Y pues básicamente Si es esta Podemos ver que Si el color está muy genial Es Es como metalizado Yo supongo Y el verde Pues no es metalizado Pero se ve muy bien Las alas son traslucidas Ahí pueden ver mi video Pasarlo Y pues las alas Bueno Ahorita vemos las articulaciones En cuanto a articulación Las alas Este Pueden Guardarse O no guardarse Si no Pueden ponerse así Pueden básicamente Moverse Así Así por arriba Eh Pueden Pues no sé Algo Algo raro También esto de aquí Se puede mover Como les dije En Wasp No sabía que se podía hacer eso Lo siento Tiene articulación En el torso Eh Es bueno Es de esos De circulito Aquí tiene Una ball joint Para arriba No puedo mirar mucho Por abajo Pues Ya más 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 Tiene Esas Articulaciones Del molde De las figuras femeninas En lo personal No me gusta mucho Esta Este tipo de brazos Pero bueno Eh Las piernas Nada más se pueden abrir Así No es mucho Pero bueno Tiene Los muslos La asadura Y aquí En este En la doble articulación De la rodilla Y tiene la del Tobillo Que es muy buena Esa articulación Algo malo es que aquí El detalle de aquí De los muslos Está pintado Y no está Moldeado Hubiera estado mejor Moldeado así como Esta parte de acá Y aquí Continúa todo Pero pues Está bien Está aceptable Al igual que aquí Está moldeado esta parte Y no es solamente Pintura Bueno esto ya se ve Feito lo de aquí atrás Pero bueno No más no la vean Por atrás De las alas Y no se ve Bueno Las alas están muy bien Hechas son las mismas Que usan con Wasp Pero Wow Está Está muy buena Esta figura Me gustó Digo no soy muy fan De este diseño De traje Ah Otra cosa Podemos ver No sé si se ve Más o menos Estoy muy cerca De la cámara Eso Así como No sé si se ve Más o menos Ahí Ahí se ve Que tiene aquí Unas líneas En el traje Unas tres líneas Más o menos Creo que son Es un buen detalle Se ve Pues es bastante bien Pero bueno Este Está Está pequeña La figura Hay que ponerla Sin que se caiga Vamos a poner las alas Más para acá Para que no se caiga Tenga más Equilibrio Lo malo es que Tiene las patas Medio dobladas Entonces no la puedo No puedo Ponerla parada Porque Se cae Como pueden ver Eso es un punto negativo Lo siento Obviamente con Venom Aquí Con parada Con Ant-Man Ahí se cae Y con Spidey Ay Andale Le gustó Spidey a La Beatles Pero bueno Esta es la figura Y vamos a ver La Wow Bueno la califica Me encantaría tener Una stand Para las Este Figuras Así como Ponerlas volando Así Pero bueno No se puede No tengo un stand Así que Bueno Esta figura En cuanto a detalle Le doy un 9 La verdad Si se parece mucho La que sale en el comic Y está bastante bien Bastante decente No puede ser No tiene articulación De tobillo No Así se tiene Creo Este Y pues Aparte los colores Se ve muy bien Digo El color metálico Está perfecto Y en cuanto a Articulación Pues no está tan bueno Como ven Se caía hace rato O no Más bien Ni siquiera la voy a poner Bien parada Pero pues ya son Tallitos chiquitos Entonces pues ahí Le doy Yo creo un 7 o 5 ¿Y si la quieren comprar? Si se las recomiendo Sinceramente No Porque A mi no me gusta mucho En la personal Si está padre y todo Pero pues Ahí es cosa de gustos Entonces pues Yo soy Dino Legorino Denle like Suscríbanse Cualquier pregunta que tengan La ganan No les de pena Y bueno Este Pues sí Gracias por ver el video Suscríbete Es gratis Y Yo soy Dino Le doy Alguien Reportando Diciendo Cambio Fuera Piu Diciendo Diciendo Diciendo